Dime a ver, dime a ver, dime, dime a ver Este mambo navideño te va a encender Dime a ver, dime a ver, dime, dime a ver Este mambo navideño te va a encender La montera te trae este mambito en Navidad Su flow tiene bombillito, huiribumbo por pipa Como un arbolito los ojos te van a prender y apagar Con lo que vamos a bailar y vamos a gozar Ha llegado tía tata, doce maletas atrás Repartiéndome ya gorda como peñones de cua Y yo tanto que puñí, por uno no hay día, verdad Me mató con una punta y dos chicles de maca Dime a ver, dime a ver, dime, dime a ver Este mambo navideño te va a encender Dime a ver, dime a ver, dime, dime a ver Este mambo navideño te va a encender Mi burrito sabanero, hoy camino a Belén Si me ven haciendo cerrullo, tú sabes compa Y que eso es pa' beber Aunque ese lechón hay que matarlo No lo vamos a comer Aunque esa carne es dañina pa' la huma hace bien En el nombre de la baga, yo y carta dorada Me guardo una parranda con Rita y Juliana Va a ser una nota bien bacana Mezclando el ponche con la mamá Juana Dime a ver, dime a ver, dime, dime a ver Este mambo navideño te va a encender Dime a ver, dime a ver, dime, dime a ver Este mambo navideño te va a encender Dime a ver que lo que es la Navidad la vamos a encender Los tiempos pa' cuero, linda temporada Y ya llegó Juanita, la más esperada Borracho de la esquina que quiere beber Disfrúndate coquito que vamos a romper Y pilas de bebidas que nos vamos a beber Y después de ahí, ya tú sabes que lo que es Nah, ya tú sabes que lo que es Derecho a todo el mundo Bueno, derecho a agotarse, o sea ¿Qué tú pensabas, eh? Dime a ver, dime a ver, dime, dime a ver Este mambo navideño te va a encender Dime a ver, dime a ver, dime, dime a ver Este mambo navideño te va a encender Te dirán, no te quede atrás, ven conmigo a celebrar Donde tengo un aguinaldo en el medio de la ciudad Pa' bailar de noche y de día, en el barrio con alegría Pa' que lo goce, la gente es mía Y bien, te digo a ti, que hay que esperar La Navidad pa' ganarlo todo en nada Los que se fueron, que se quedaron Que no se olviden que somos militanos Lo que te dé la gana Tronca, overlapping, tumay.com.do Y la viuda negra siendo bebés Eso Tú estás bien, mano ¡Gracias por ver el video! Lleves a suscribirte a nuestro canal Para no dejar Lo que sea Es Y Y Y Y Y Lo que sea Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.